La Policía Nacional apertura una minga de trabajo para limpiar y desentrar el rostro de la XCAE, puesto que muy pronto cumplirá una misión mucho más específica y puntual en lo que repeta el servicio social. La Policía Nacional cumplirá una misión desde este sector, la jefatura política, igualmente también su función se desarrollará desde este espacio. La Comisaría Nacional de Policía, también sus deberes serán cumplidos desde este espacio. Y bueno, ya cuenta con la autorización respectiva, empieza la rehabilitación y todo esto. Seguro que en poco tiempo estará, habrá cambiado el rostro y dispuesto al servicio de la comunidad. Nosotros hemos estado gestionando, gracias al apoyo de la licenciada Rocío Barriga, para que puedan funcionar aquí las oficinas de la jefatura política y de la comisaría, y también puedan ser monitoreadas las cámaras que están instaladas gracias a la autogestión de los comerciantes y pueda la policía permanecer aquí, hacer un punto tipo UPC y se pueda brindar seguridad ciudadana en el sector. Esto se ha gestionado con apoyo también de los dirigentes de cambiadores de monedas y algunos comerciantes que gentilmente nos están colaborando con los materiales y hoy tenemos el apoyo de los señores policías que están apoyando en el adesentamiento de las instalaciones. Bueno, desde el punto de vista policial va a haber la coordinación con la jefatura política, la comisaría, y vamos a tener un contingente de personal policial aquí. Lo que vamos a tratar es de disminuir el índice vincuencial en la zona comercial, ya que tenemos una población pica y una población flotante, que es la que viene y realiza el comercio de distintas ciudades del Ecuador y se mueve mucho capital. Entonces vamos a tratar de, o vamos a dar la seguridad a estas personas que viven en el sector y la población flotante que viene a adquirir su producto. ¿Será monitoreada? No, con las cámaras monitoreadas, o sea, ya va a ser aquí como una base de mando, un control integrado para poder estar ya pendiente de todas las 32 cámaras que en el momento cuenta la línea de Guaquillas con la colaboración de la Cámara de Comercio. Esa le vamos a agradecer a la señora geopolítica, a la señora gobernadora, y especialmente a mi coronel Héctor Trujillo, que es uno también de los gestores para la adquisición y darle un mejor uso a esta antigua CAE en el beneficio de la ciudadanía. Hay gente que ha colaborado con algunos materiales para dar este primer paso. ¿Algo tendría que decir? Se agradece la colaboración de la ciudadanía, ya que la seguridad es de autoridades, Policía Nacional y Ciudadanía. Si uno de los tres falla, falla todo. Gracias. Gracias.